Si has investigado sobre la creación de videojuegos, es probable que hayas escuchado que es difícil estimar cuánto tiempo tomará en terminarse un proyecto. Y es verdad. Déjate muestro un ejemplo que me acaba de suceder. Aquí tengo escrito el diseño de la pesca en el juego que trabajo actualmente. Cada una de estas etiquetas amarillas señala una cosa que tengo que hacer. Y son 10 en total. Digamos que para cada una me llegue a tardar un día o medio día. No sé. Ya veremos. Pero llegando a la tercera resulta que ocupo hacer otra mecánica aparte para que funcione. Y esta mecánica a su vez se divide en partes más pequeñas. Y para que esta mecánica funcionara bien, tuve que agregar, modificar y corregir funciones de una clase que ya estaba hecha. Claro que esto es lo normal, pero en mis estimaciones no había incluido el tener que corregir otra clase. Y a veces encontrar la causa de los errores y corregirlos es lo que más toma tiempo. Al menos el tiempo que no tenías estimado. Entonces, imagina que estimaste un día para cada etiqueta. Al principio eran 10 y terminaron siendo 16. Claro que en realidad tardarás más o menos en unas que otras. Pero es para dar el ejemplo. Por eso es que creo que la clave para desarrollar un videojuego de inicio a fin es hacer proyectos pequeños. Y que sean proyectos que ames. Porque si no amas el pitch proyecto, si nada más lo haces por dinero, probablemente no llegues hasta el final. Dependiendo de qué tan largo sea el proyecto. Porque la verdad es que a veces se pueden hacer muy largos. Pero ya depende de ti. Gracias.